Con armas de fabricación carcelaria, reclusos del centro penitenciario y carcelario del municipio de Sonzón protagonizaron una riña que dejó como resultado nueve personas lesionadas. Esta situación ocurrida el martes pasado 21 de agosto se habría dado por las diferencias entre algunos internos las cuales se han acrecentado tras la llegada de presos de otras regiones de Antioquia, Medellín y el área metropolitana. Salen nueve lesionados de esta riña, de los cuales tres requirieron atención médica acá en el hospital del municipio pero ninguno de los nueve lesionados ni los tres que estuvieron al interior del hospital San Juan de Dios revistieron gravedad gracias a Dios. Las lesiones son ocasionadas con armas de fabricación carcelaria, la que estos internos en medio de la cárcel suelen hacer con cepillos, cucharas o elementos que ellos utilizan como armas. Además la riña se debe teniendo en cuenta que a la cárcel del municipio han llegado internos trasladados desde la ciudad de Medellín, toda vez que las cárceles a nivel país están colapsadas entonces constantemente al interior del INPEC se hacen estos movimientos entonces obviamente al interior de estos centros carcelarios se crea por llamarlo de alguna manera una mafia o lo que en el mundo de Lampa se conoce como los caciques de patio entonces llegan personas de otra ciudad a querer también imponer como las reglas en el patio entonces esto es lo que genera la riña de igual manera pues por medio de la directora de la cárcel acá en el municipio de Sonson se logró coordinar de una forma muy diligente con el grupo de reacción que el INPEC tiene controlaron la situación sin ningún contratiempo y como medidas pues se trasladaron una serie de internos del centro carcelario los cuales habían sido artífices de esta riña En la cárcel de Sonson hay un alto índice de hacinamiento ya que su capacidad es de 90 internos y en la actualidad hay más de 200 en la cárcel de 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 la cárcel de